Hola, bienvenido al Estudio Diario de la Escuela Sebática, presento por la Editorial Adventista San Feliz y la Iglesia de la Universidad Adventista de San Paulo. El versículo para memorizar de la semana es Efesios 1, 19 y 20. La incomparable grandeza de su poder hace a los que creemos, según la acción de su potencia. Ese poder Dios lo ejerció en Cristo cuando lo resucitó de los muertos, y lo sentó a su diestra en los cielos. Hoy en día vivimos en una sociedad obsesionada por el poder. Nuestra cultura valora la fuerza, la velocidad, la eficacia. Mira, por ejemplo, los automóviles exóticos y extremadamente potentes que son objeto de admiración y deseo para muchas personas. Este deseo de más potencia, más velocidad, más fuerza, es un reflejo de nuestra tendencia humana de siempre buscar más, maravillarnos con el poder. Sin embargo, el apóstol Pablo, en la Carta a los Efesios, nos invita a mirar un poder mucho mayor, mucho más impresionante y transformador. Él habla de la incomparable grandeza de su poder hacia los que creemos según la acción de su potencia. Este poder no se mide en caballos, no se obtiene a través de motores potentes o logros humanos. No es el poder que vemos expresado en el mundo que nos rodea. Imagínate por un momento viviendo en la ciudad de Éfeso, rodeado de múltiples deidades y diferentes tipos de poder. Y entonces escuchas a Pablo hablar sobre un poder diferente, un poder que no se mide en términos humanos, sino en términos divinos. Este poder que resucitó Jesús de entre los muertos y lo exaltó por encima de todo, está disponible para ti hoy. Y más aún, este poder puede transformar tu vida. Quizás estés pasando por luchas o enfrentando debilidades, sintiendo que es impotente o estás desamparado. Quiero animarte hoy a buscar este poder, el poder de Dios. Este es el poder que trae esperanza, donde parece no haberla. Que trae luz en la oscuridad, que cambia circunstancias y transforma vidas. Entonces, te invito a reflexionar. ¿Estás buscando y experimentando el poder de Dios en tu vida? ¿Estás permitiendo que ese poder divino transforme tus luchas en victorias, tus debilidades en fortalezas, tu muerte en vida? Tómate un tiempo hoy para meditar sobre esta verdad transformadora y permite que el poder de Dios, el mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos y lo exaltó, actúe también en tu vida. Eso es lo que Dios quiere para ti y es lo que nosotros como creyentes debemos buscar cada día. Que el Señor te bendiga en este día y que tengas una experiencia extraordinaria con el poder de Dios hoy. Hola de nuevo. Nuestro recogido a través del libro de Efesios nos trae hoy a un tema muy especial, muy especial, la oración. Y como referencia tenemos un gran ejemplo de una persona que oraba con mucha devoción, el apóstol Pablo. Él nos muestra que la oración no es simplemente un complemento del discipulado, sino una tarea central de la fe cristiana. Pablo escribió a los creyentes en Éfeso y sus palabras resuenan hasta nosotros hoy cuando él dice, no cesso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Efesios 1.16 Imagínate eso por un momento. Aquí está un hombre cuya influencia abarcaba comunidades y ciudades enteras que se arrodillaba para orar constantemente por los demás. Su corazón estaba lleno de gratitud por ellos y lo llevaba ante Dios en oración. Pero tal vez te preguntes, ¿qué significa orar sin cesar, como Pablo enseña en 1 Tesalonicenses 5.17? ¿Significa que debemos pasar todos nuestros momentos despiertos de rodillas en oración? No es eso exactamente. El corazón de la oración constante es una actitud de apertura a la presencia y el poder de Dios en nuestra vida. Una disposición para llevar los asuntos de la vida diaria delante de Dios. Y una voluntad de buscar el consejo divino en todas las vueltas de la vida. Hay una belleza en reconocer la oración como el lenguaje original de la gratitud. Cuando oramos, se nos invita a reflexionar sobre las bendiciones de Dios, a buscar su presencia en las circunstancias desafiantes y a alabarlo por su acción transformadora en nuestras vidas. La oración y la acción de gracias se entrelazan de una manera maravillosa, fortaleciéndose mutuamente. ¿Y qué significa eso para ti aquí ahora? ¿Qué tal considerar tu propio ministerio de oración? ¿La oración es algo que practicas regularmente en tu vida o algo que sucede cuando tienes tiempo libre solamente? ¿Has agradecido a Dios por los demás mencionándolos en tus oraciones? Te invito hoy a reflexionar sobre estas preguntas. Ve la oración no como un complemento de tu fe, sino como un pilar central de ella. Reconoce en cada momento una oportunidad para agradecer a Dios, para buscar su guía y experimentar su poder transformador en la vida. Y nunca olvides que la oración es la llave de la alabanza y la acción de gracias. Entonces, ¿qué tal empezar ahora mismo? Tómate ahora mismo un momento para agradecer a Dios por algo o por alguien en tu vida. Abre tu corazón a la presencia de Dios y siente el poder transformador de la oración en acción en tu vida. Bienvenido a la lección del lunes. Hoy profundizaremos en las oraciones de Pablo a los Efesios. En el corazón de estas oraciones encontramos una petición esencial que Pablo hizo a Dios. Efesios 1, 16 y 17 que dice No ceso de dar gracias por ustedes recordándolos en mis oraciones y pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria les dé espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcamos mejor. Vamos a enfocarnos en tres elementos claves de estas oraciones de Pablo. En primer lugar, él oró para que los creyentes supieran cuál era la esperanza de su llamado, su llamamiento. Eso significa que él oró para que reconocieran las acciones salvadoras de Dios en sus vidas y el glorioso futuro que él, Dios, había planeado para ellos. Pablo quería que comprendieran plenamente el propósito que Dios tenía para sus vidas. En segundo lugar, Pablo oró para que los creyentes entendieran las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. En este punto, Pablo destaca la hermosa noción del Antiguo Testamento de que nosotros, los creyentes, somos la herencia de Dios. Quería que entendieran que no solo poseían una herencia de Dios, sino que también ellos mismos eran una herencia preciosa para Dios. Es una perspectiva transformadora entender nuestro valor a los ojos de Dios. Finalmente, Pablo oró para que reconocieran la suprema grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Imaginó al Espíritu Santo brindando una nueva comprensión de la inmensidad del poder de Dios y haciéndolo efectivo en la experiencia de los creyentes. Aquí Pablo refuerza el tema de esta semana sobre el poder de Jesús exaltado. En todas estas oraciones, Pablo desea que estas personas y por extensión todos nosotros hoy experimentemos por nosotros mismos lo que nos ha sido dado a través de Jesús. Entonces, quiero invitarte a reflexionar hoy. ¿Entiendes tu llamamiento en Cristo? ¿Reconoces la riqueza de tu herencia como hijo de Dios? ¿Estás abierto a experimentar la inmensidad del poder de Dios en tu vida? Reflexiona sobre estas preguntas y pídele a Dios sabiduría y revelación para que puedas entender y vivir plenamente tu identidad en Cristo. Recuerda, no eres solo alguien que ha heredado las bendiciones de Dios, sino que tú mismo eres una herencia preciosa para Dios. Y eso, mi amigo, mi amiga, es algo realmente poderoso. Hola, hoy vamos a explorar más a fondo la magnitud del poder del poder de Dios tal como se expresa en la resurrección y exaltación de Jesús, un poder que está disponible para todos nosotros los creyentes. En Efesios 1, 20 al 23, Pablo nos invita a contemplar la inmensidad de este poder. Pablo comienza resaltando los dos eventos cruciales en la historia de la salvación. Primero, la resurrección de Jesús y segundo, la exaltación de Jesús al trono cósmico. La resurrección de Jesús es una verdad innegociable de la fe cristiana, como afirma el mismo Pablo en 1 Corintios 15. Esa resurrección es ella la que nos permite esperar nuestra propia resurrección en la venida de Cristo. La resurrección de Jesús es la garantía de todas las bendiciones del Evangelio, incluyendo la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. La referencia de Pablo a Cristo sentado a su diestra es una alusión al Salmo 110.1, el versículo del Antiguo Testamento más citado en el Nuevo Testamento. Esto establece un vínculo poderoso entre los dos testamentos, reforzando la continuidad del plan de salvación de Dios. En Efesios, Pablo se enfoca en gran medida en la exaltación de Cristo. Los creyentes están sentados en los lugares celestiales con Cristo, una promesa de nuestra unión con Él y nuestra participación en su victoria final. Ahora, hay aquí una sutilidad teológica interesante que necesita ser comentada. En Efesios 4, 8 al 11, Pablo nos advierte que no nos aferremos a una imagen meramente estática de Cristo en el trono. En cambio, presenta la imagen dinámica del Cristo exaltado en el Nuevo Testamento, avanzando a través de su Espíritu en todo el mundo, dominando y conquistando. Aquí está la aplicación práctica para nosotros. El poder que resucitó y exaltó a Jesús está disponible para nosotros hoy. Piensa en las áreas de tu vida y en las que necesitas ese poder transformador. Puede ser una adicción de la que estás luchando por liberarte, puede ser una relación rota que necesitas sanación, o puede ser un desafío que parece imposible de superar. Quiero animarte a reclamar este poder en tu vida hoy. Recuerda el mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos y lo exaltó está disponible para ti hoy. Pídele a Dios que te ayude a vivir esta realidad transformadora. Hola, en la lección de hoy, miércoles, nos enfocaremos en un aspecto particularmente poderoso del mensaje de Pablo, la soberanía de Jesús. Pablo enfatiza que Jesús, exaltado y sentado con el Padre en el trono del universo, está muy por encima de todos los poderes y autoridades. Esto es especialmente importante considerando el contexto en el que Pablo está escribiendo. Éfeso, un centro de artes mágicas de su tiempo. En esta cultura había una constante preocupación por el mundo espiritual y sus efectos en la vida diaria de las personas. Con muchas personas tratando de manipular espíritus para sus propios intereses a través de encantamientos y amuletos. En medio de esta realidad, Pablo presenta una verdad poderosa. Cristo está muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio. No hay necesidad de temer o tratar de manipular estos poderes porque Cristo reina supremo sobre todos ellos. Pablo va aún más lejos y afirma que esta supremacía de Cristo se extiende a todo nombre que se puede mencionar. En otras palabras, no hay entidad, ya sea física o espiritual, que esté más allá del control de Jesús. Pero la soberanía de Cristo no se limita sólo al presente. Pablo asegura que la supremacía de Jesús se extiende más allá del tiempo, aplicándose no sólo en el presente siglo, sino también en el venidero. Por lo tanto, la supremacía de Jesús es atemporal. Era verdadera en el pasado, es verdadera en el presente y será, seguirá siendo verdadera en el futuro. Ahora, aplica eso a tu contexto personal. ¿Tienes miedos o preocupaciones? ¿Sientes que estás enfrentando batallas espirituales? Si es así, el mensaje de hoy es especialmente relevante para ti. Jesús, el Rey soberano, está muy por encima de cualquier poder o autoridad. Él tiene control total y absoluto sobre cualquier fuerza o circunstancia que puedes estar enfrentando en este momento. Por lo tanto, confía en Él, sabiendo que Él tiene el poder de superar cualquier cosa que pueda amenazar tu bienestar espiritual. Aplica esta verdad a tu vida. En momentos de miedo o duda, recuerda que Jesús está en control de todas las cosas y aún más, Él quiere que tú vivas la victoria que Él ya ha conquistado en la cruz. Entonces, en lugar de vivir con miedo, vive con la confianza de que el Rey del Universo cuida de ti y tiene el poder de superar todas las adversidades de la vida. Hola, ¿cómo estás? Hoy vamos a profundizar en nuestro entendimiento del significado de la exaltación de Cristo y lo que esto implica para la Iglesia. En los primeros tiempos del cristianismo, los seguidores de Jesús veían en el Salmo 110.1 una profecía de la exaltación de Jesús donde el Señor dice a su Señor que se siente a su derecha hasta que ponga a sus enemigos como estrado de sus pies. Esta es una poderosa imagen de Cristo victorioso con todos los poderes de las teneblas bajo sus pies. Pablo confirma este poder en Efesios 1.22 afirmando sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas en la Iglesia. Esto nos recuerda que incluso frente a las fuerzas cósmicas sobrenaturales y espirituales Cristo reina supremo. Y la buena noticia es que a través de Cristo la Iglesia comparte esta victoria. La Iglesia unida a Cristo y provista por Él con todo lo que necesita es en sí misma la victoria garantizada sobre estos enemigos. La exaltación de Cristo no es solo una demostración de su poder sino también una señal de que este poder ha sido activado para la Iglesia. Pero ¿cómo experimentamos este poder de Dios en nuestra vida? ¿Cómo conocemos al Cristo exaltado? Pablo no ofrece estrategias específicas para eso pero el contexto de la oración nos da una pista. A través de la oración celebrando en la presencia de Dios el poder divino revelado en Cristo podemos comenzar a experimentar este poder en nuestra vida de manera individual. Entonces la invitación de hoy es que reconozcas y celebres el poder de Dios revelado en Cristo en tu vida. Reconoce que la victoria ya ha sido alcanzada por Cristo y que como miembro del cuerpo de Cristo la Iglesia compartes esta victoria. En momentos de lucha recuerda que todos los poderes están bajo los pies de Cristo y a través de Él tienes acceso a este poder transformador. Finalmente haz de la oración una parte central de tu vida. Conversa con Dios al lado del poder de Cristo y pídele que este poder actúe en tu vida. Recuerda que a través de la oración podemos conectarnos de manera profunda con Dios y experimentar el poder del Cristo exaltado en nuestra vida. Un fuerte abrazo bendiciones nos vemos mañana. Al comienzo de la semana comentamos que vivimos en un mundo donde el poder es idolatrado y glorificado. Nuestro corazón se maravilla con la fuerza la velocidad la eficacia. Es un deseo humano innato buscar constantemente más pero el apóstol Pablo en su carta a los Efesios nos desafía a contemplar un poder que va más allá de todo lo que podemos imaginar o experimentar en el plan terrenal. Este poder supremo no se mide en caballos de fuerza ni se obtiene a través de conquistas mundanas. Es el poder que resucitó a Jesús de entre los muertos y lo colocó a la derecha del Padre en los lugares celestiales. Este es el poder divino que está disponible para cada uno de nosotros y tiene la capacidad de transformar nuestra vida. Este poder divino puede convertir nuestras debilidades en fortalezas, nuestras derrotas en victorias y nuestra muerte en vida. Luego estudiamos la importancia de la oración y la acción de gracias. La oración no es simplemente una tarea secundaria en nuestra caminata de fe. Es parte integral y central de nuestra fe. También vimos la necesidad de comprender nuestra vocación en Cristo, reconocer la riqueza de nuestra herencia como hijos de Dios y abrirnos a experimentar el inmenso poder de Dios en nuestra vida. Fuimos llamados o somos llamados no solo a recibir las bendiciones de Dios sino a entender que somos una herencia preciosa para Él. La contemplación del poder de Dios no se detiene en la resurrección y exaltación de Jesús. Este poder está disponible para todos nosotros. No importa cuán grande sea el desafío que enfrentes o cuán imposible parezca la situación que vives, el poder de Dios también puede operar en tu vida. Pablo enfatiza aún más que Cristo está por encima de todos los poderes y autoridades. Nada ni nadie, ya sea en el reino físico o espiritual, está fuera del control de Jesús. Su dominio no solo es atemporal, sino también absoluto. Por lo tanto, no importa qué batallas espirituales estés enfrentando, recuerda siempre que Jesús tiene autoridad sobre todas las cosas. Él tiene el poder para vencer cualquier cosa que amenaza tu bienestar espiritual. Finalmente, la exaltación de Jesús tiene implicaciones significativas para la iglesia. Como cuerpo de Cristo somos llamados a reflejar y participar de este poder y autoridad. Estamos unidos en Él y su victoria sobre la muerte y compartimos su trono celestial. Así que, sé valiente, no tengas miedo. Tienes acceso al poder que resucitó a Jesús de entre los muertos. No importa cuán grandes sean tus desafíos en la vida, tienes el poder de Dios a tu lado. Que el Señor te bendiga en este día. Nos vemos mañana para comenzar una nueva semana de estudio. Un fuerte abrazo. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.